Fran, yo quería que me expliques qué diferencias tienen los langers, que son cortitos. Esos cortitos, sí. Los largos. Los langers más abiertos, más largos. Y los... Es una muy buena pregunta, la verdad. Depende también del grupo muscular que quieras trabajar. Por ejemplo, cuando hacen los langers cortitos, miren, cuando hacen los langers cortitos, dale, los langers cortitos. Sí. Sí, eso es. Ya, bien. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar mucho más el cuádiz. Ya. Aquí predomina más el cuádiz, sientes más el cansancio en el cuádiz. Ahora, pon el pie ahí otra vez, pon el pie ahí, ya. Manda para atrás, más para atrás, más para atrás, ya, ya. Ahora baja, quédate ahí. Aquí, por ejemplo, si tú tocas acá, esta parte de los isquios, entre el isquio y el glúteo, vas a sentir el trabajo que también ayuda el isquio a subir el peso. Se elonga ese tejido del isquio y también del glúteo, obviamente. Ya no es tanto el trabajo nada más en el cuádiz, sino también el isquio entra a tallar ahí en este rango de movimiento, ¿ven? Los isquiotibiales ya empiezan a elongarse, ¿ya? Ahora, no digamos, el elongamiento termina siendo más amplio que el cuádiz. El cuádiz sigue también aquí predominante, pero hay mucha ayuda allá de los isquios y del glúteo. Al separar las piernas, así como lo está haciendo ella. Ahora, lo último, la última diferencia entre estos dos y hacerlo con el step, ponlo aquí, pon ahí la pierna, eso es, pon más atrás, mire, eso es, y baja. Quédate, se dan cuenta aquí, al tener un pie ella sobre una grada más elevada, obviamente hace a que su recorrido sea mucho más largo, ¿ya? Vamos a venir un poquito más acá, bien, para que la rodilla vaya alineada hacia el tobillo y no vaya tan atrás. No, ahí no debe ir, ¿ya? No debe ir ahí, ¿ven? Para que no haya tanta carga, ese esfuerzo muy articular, ya que no vaya toda la tensión a la articulación, sino más a los grupos musculares como el isquio y el glúteo. Sigue trabajando el cuádiz, pero quédate abajo, quédate abajo, mire, aquí hay mayor elongamiento de los isquiotibiales y por lo tanto también el músculo del glúteo. Ve para allá, Edu, dale, dale, flexionas más esta rodilla, ¿ya? Flexiona más esta rodilla, bien. Eso es, ahora sube, ¿ven? ¿ven? Bien, ahora, hay mucho rango de recorrido cuando bajo, pero cuando subo, el rango de recorrido sigue siendo un poquito más corto, porque ella tendría que hacer una extensión de rodilla para que su recorrido sea más largo. Eso es, manda para arriba, manda para arriba, estira esta rodilla para atrás, quédate lento, 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 párate, párate sin separar la rodilla, eso es, dale nomás, pero no separes, cambia de pierna para que no te canses, cambia de pierna. Dale, mire, mire en esto, dale, mire, baja, baja, ya, bien, quédate ahí, ahora subo, ya, mire, cuando subo el rango de recorrido es corto, no es tan, si baja más, pero cuando sube, sube poco, ya, si ella quisiera subir más, sube más, quédate ahí, arriba, extiende la rodilla, manda para atrás, más, ¿ven? Bien, manteniendo una ligera flexión de rodilla, ¿ven? Aquí, cuando uso el ester, ya al momento de bajar, si yo quiero subir para que mi rango de recorrido sea más largo, puedo hacerlo, pero voy a tener que extender un poquito más la rodilla, la idea es que al extender la rodilla, tenga mucho cuidado en hacer esto, Esto, siempre haya una ligera flexión de rodilla aquí, si es que voy a subir un poco más, ya, no hacer esto, esto, bien, a ver, a ver, dale, el otro lado, ya, bien, baja, baja, bien, mire, sube normal, sube normal, bien, ahí sería, ahí sería máximo, sube un poquito más, un poquito más, ahí, y bajo, bajo, y subo, ahí, ¿ven? Tengo un recorrido más largo, pero hace rato tú estabas haciendo baja, baja, todo, 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 sube, sube, ahí nomás estaba haciendo ella, bien, y lo que quiero aquí es que sea un recorrido un poquito más amplio, para que, obviamente, también descanse un poco más sus cuádriceps, ya, y tenga un recorrido más largo, Ahora, esto, puedes hacerlo así, como lo está haciendo ella, o, en cualquiera de los ejercicios que hemos hecho, puedes hacerlo también con un lado, con un brazo, pones aquí, y pones ahí, y hago con peso adicional, ya, ahora los cortitos normal, los que estabas haciendo hace rato, hace rato, dale, 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 los cortitos, ¿A ti mismo? ¿No? No, en el piso, ya, ahí, ahí, exacto, dale, vamos, ¿ven? Aquí estoy trabajando el cuádriceps, uso un lado de peso, si es que de repente se te incomoda usar las mancuernas, mando más atrás, ¿Úsala así? No, mando más atrás, claro, porque siente el trabajo, más atrás, más atrás, ya, ahora sí, bien, puedes cambiar de brazo, si quieres, ¿ya? A ver, dale, dale, bien hecho, o puedes usar con las dos mancuernas en los brazos, bien, ya, ahora sí, suelta, suelta, bien, lo que le estaba diciendo era, obviamente, que cuanto más pequeñita es la separación, más trabajo los cuadros, voy llevando más para atrás, más voy involucrando los isquios, bueno, este lado sería, más atrás, más involucro los isquios, más atrás, más involucro los isquios y glúteos, y si subo sobre la grada, pues el trabajo del recorrido es mucho más largo nada más, y también involucro aún más los isquios y el glúteo, pero el cuádriceps sigue trabajando también, ¿bien? ¿Ahora sí sabes la diferencia? Sí, esto es para los cuadris y los chiquitos, los cortos, los más largos ayudan acá, el femoral, los isquios, y glúteos, exacto, bien, a ver, quiero saber en qué otro ejercicio estás sufriendo, a ver, y qué otras dudas tienes sobre lo que estoy hablando acá en estos tres ejercicios que te acabo de mostrar, ¿bien? Eriquita, quiero que chequen esto, ¿ya? Vamos, dale, dale Erika, miren, vamos a perfeccionar la técnica, aquí en este ejercicio, yo ya hice muchos videos sobre esto, ¡Qué buen servicio! ¿Ven? Dale, miren, error número uno, ya la rodilla obviamente está alineada sobre el tapiz, y de seguro vas a tener problemas ahí articulares y sigues así. La carga está retadora, no está nada más la carga, está muy buena la carga, pero suele pasar de que van a perder la técnica porque van a terminar haciendo esto, levantando la cadera cuando suben, ¿ven? Mira, van a levantar la cadera, porque obviamente tu cuerpo no va a ver de dónde va a sacar fuerza para poder hacer ese recorrido, ¿bien? Está perfecto la isometría que está haciendo arriba, ahora, sí, baja, párate, 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 ¿ven? Al momento de guardar también ni siquiera va a poder bajar lento. La rodilla no puede estar alineada hacia el tapiz, ¿ya? La rodilla tiene que estar por debajo del tapiz, un poquito debajo del tapiz, tampoco no tan abajo, un poquito debajo. Bien, voy a bajar la carga aquí, ¿ya? Vamos a bajar la carga. Vamos a hacer con tres bloques, dale. La carga puede ser retadora, pero que no sacrifiquen la técnica del ejercicio por la carga. Ahora, baja más, baja más, Erika, baja más, más, muy arriba estás, baja un poquito más. Ya, ahí está bien, eso es. Ahora sí subo, ¿ven? Ese es el ejercicio, ¿ven? Es más, ahí puedo hacer hasta un recorrido más largo y ya no me molesta la articulación de la rodilla. Pero aquí la idea es que mantengas, voy a venir para acá, una ligera flexión de rodilla. Cuando bajo, ahí, ahí, ahí nomás, y subo todo. Bajo, bajo, ahí, y subo todo. Bajo, ahí, y subo todo. Lento, no tan rápido. Sin tener que generar tensión en el lumbar, para eso no tengo que levantar la cadera. Y puedo cargar un peso controlado. Si puedo mantener, quédate arriba, quédate arriba, 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 aprieta, arriba, aprieta, arriba, aprieta. Eso, si puedo mantener una isometría arriba, mucho mejor. Baja otra vez, baja, inhalo al bajar, sube y exhalo. Mantén un segundo arriba, ¿ya? Baja, baja. Sube un poquito más rápido y baja más lento, 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 lento. La bajada de la fase excéntrica, tengo que bajar un poco más lento. Y si puedo mantener arriba uno o dos segundos, mucho mejor. Bien, ¿ven? ¿Ven? Este, este es. Inhalo al bajar, inhalo al bajar, subo y exhalo. Bien hecho, ya no tengo que levantar la cadera. Y si voy a hacer de forma unilateral, baja, baja todo, 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 todo el peso, todo, baja todo, 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 todo. Quédate ahí, ya, dale, uno, un lado nomás, un lado, uno, uno. Si voy a hacer de forma unilateral, lo mismo, me posiciono, igual, ahí, sube, sube, eso es. Y hago de forma unilateral, manteniendo una ligera flexión de rodilla, ahí, para mantener el músculo en tensión. En ambos recorridos, eso es, no lo botes, no lo botes, bien hecho, ya está, ya está, bien, párate, ¿cómo te sentiste? Bien, sí, claro, ya no te molesta la rodilla, hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente aquí en este ejercicio se lesiona la rodilla porque pone la articulación de la rodilla alineada hacia el tapiz, hay que tener mucho cuidado chicos. Miren por ejemplo aquí, el ejercicio que está haciendo Erika, ven, este es el peso muerto pero usando la máquina del squat, ahora, vamos a hacer aquí dos posiciones, mira cómo está haciéndolo ella, ya, bien, baja, bien, quédate, quédate, miren, el tronco está por debajo de la cadera, ya, vamos a mejorar ese recorrido, ya Erika, bien, quiero que bajes, ahí nada más, sube, 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 me he cansado, es como la mierda. Ahora sí, guarda. ¡Sáqueme de aquí! Simula que tienes el peso y baja, 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 bien, ahí nada más, ahí nada más, en este rango de movimiento, aquí, así como está ella, en ese rango de movimiento estoy trabajando isquios y glúteos, si yo bajo más, simula, suelta el brazo, suelta el brazo, si yo bajo más aquí, ya no estoy trabajando más el isquio, más el glúteo precisamente, ya, está de más, más estoy esforzando el lumbar, no es que cuanto más bajo, pues más voy a alongar el músculo del glúteo y los isquios, no, aquí ya generas más tensión en el lumbar, ahora sí, sube, bien. Esta es la primera posición, solo que vamos a hacerlo bien, estaba corrigiendo Erika, ya, luego les enseño en la segunda, dale, junta un poquito más los pies, muy separado, ya, ahora sí. Bien, muy bien, ahí, no bajes mucho, ahí nomás y sube, eso es, sube un poco más, sube un poco más, ahí, está perfecto, bien, eso es, sube un poco más, bien, baja, baja, ahí está perfecto, bien. Bien, ese sería el primer ejercicio, mira por ejemplo el trabajo de los isquios y glúteos, bien, contrae el glúteo y los isquios, eso es, y deja que se elongue al momento que bajo, deja que se elongue, elongue. Ahora, sube, quédate arriba, quédate arriba, ya, ya, lo otro es, separo los pies, separa más los pies, separa más, 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 eso es, bien, voy a hacer esta separación con una rotación externa del pie, para que la rodilla direccione hacia esa punta del pie, ya, y voy a hacer acá el sumo, el sumo, la senta, ya sumo, pero en la máquina, ve descuente, el agarre ya no va a ser separado, el ancho del hombro, aquí va a ser el agarre, más cerrado, ya, bien, a ver, dale, más cerrado, más, más cerrado el agarre, muy abierto este el agarre, cierra más, ya, ahora sí, sacas, bien, vas a bajar todo lo que puedas, eso es, bien, y la espalda va a estar lo más recto que pueda, eso es, bajo todo, bien hecho, ven, aquí ya no solo estoy involucrando isquios y glúteos, el cuádrice también es una predominante muy fuerte, muy intenso, bien, dale, 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 ven, eso es, estoy bajando más de 90 grados, quizás de repente tú no tengas una buena dorsiflexión, todavía no hay problema, vas a bajar hasta donde el rango de movimiento de tu cuerpo te permita, nada más, poco a poco vas a ir mejorando esos recorridos, bien, así como lo estás haciendo yo, abro y hago el sumo, ¿no? el sumo, sentadilla sumo, así como lo hacen con la barra, ya, pero lo estamos haciendo en la máquina Bell Squat, esto sería una visería, hago el peso muerto primero, termino y hago esto, sigue, 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 miren, sigue, sigue, para que, para que se vea, dale, eso, vamos, cuatro más, Erika, cuatro más, donde inhalo, donde exhalo, yo ya les había dicho en todos los videos, todas las sentadillas, cualquier tipo de sentadillas que haga, y peso muerto, inhalo arriba, bajo, aguanto el aire, subo y voto arriba el aire también, uno más, uno más, bien, eso es, sube riquita, sube, 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 bien hecho, eso, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿qué tal? Buena, la visería, efectiva. Muy bien, a ver, que me comenten ahí, en qué otro ejercicio ustedes están sufriendo, para enseñarles la técnica del mismo, ¿bien? Así que a darle con... ¡Fua! ¡Fua! ¡Bravo!